De los tantos temas que hay por analizar en República Dominicana, en este capítulo de Impolíticamente Correcto, hemos escogido estos tres, Víctor Gómez Casanova y su contratación como locutor comercial de las Águilas Ibaeñas y la jugada política que hay detrás de esto. El director de la policía, el general Teng, anunció que los retenes llegaron a su fin, pero adivinen que un análisis nos explica cuál es la maniobra política en el juego de poder que existe detrás de este anuncio, que por cierto es positivo para todos nosotros. Y en el tema central continúa la guerra fría entre Leónel Fernández y Luisa Binader y una vez más, el mandatario le hace saber al expresidente quién manda ahora en República Dominicana. Nos hemos ido con el amague, guiados por el Morbo, en la contratación de Víctor Gómez Casanova como voz comercial de las Águilas Ibaeñas. Para nadie es un secreto que existe la gran posibilidad de que Víctor Gómez Casanova en cualquier momento sea requerido por la Procuraduría General, por Jenny Bernice, Wilson Camacho o por la indomable Miriam Germán. Esto independientemente de que haya algún elemento que lo comprometa en su gestión en la autoridad portuaria. Y el primero que sabe esto es el mismo Víctor Gómez Casanova. Y es a partir de ahí que tenemos que comenzar a ver algunos movimientos que está dando este señor. Primero fue el escándalo aquel en el cual supuestamente se le quitaron unos vehículos que él tenía en su poder pero que dice que tenía unos pagos atrasados. Eso se corresponde con la narrativa de un Víctor Gómez Casanova que no tiene solvencia económica. Por lo tanto va con la lógica de que no necesariamente Víctor Gómez Casanova salió de su paso por el Estado de la mejor manera posible en términos económicos. Y ahora tenemos la contratación de este señor como locutor comercial de las Águilas Ibaeñas. A ver, ¿cuánto puede ganar un locutor comercial? ¿20? ¿30? ¿40? ¿100 mil pesos? No sé. Sí recuerdo que en los tiempos dorados de Tomás Troncoso, de Ernesto Crawinkel, de Roosevelt Comarazami, en aquellos tiempos esos locutores ganaban 3 mil pesos. Que era un sueldo decente. Aclara lo siguiente, 3 mil pesos por transmisión. Pero decente y no más de ahí. Señores, que se nos diga que Víctor Gómez Casanova necesita trabajar como locutor comercial ganando un sueldo de esa índole. El mensaje que nos envía eso básicamente es que Víctor Gómez Casanova económicamente no está tan bien. Y esa es la jugada política que hay detrás de esto. Víctor Gómez Casanova con este tipo de acciones está construyendo la narrativa del ente social austero. Del ente social que realmente no está manejando grandes cantidades de dinero y que por lo tanto tiene que emplearse por necesidad. Pero un segundo elemento que no es necesariamente económico es que ver a Víctor Gómez Casanova como locutor una vez más nos remite a esos tiempos en los cuales Víctor Gómez Casanova no estaba vinculado directamente con la política y por lo tanto no estaba manchado. Ni siquiera el Víctor Gómez Casanova del gobierno de la mañana, no. Me refiero al Víctor Gómez Casanova que fue locutor de noticias en Color Visión que sé que ya mucha gente no recuerda eso. Pero verlo ahí otra vez detrás o frente a un micrófono como voz comercial nos remite a los tiempos del Víctor Gómez Casanova al que nadie podía ni siquiera por sospecha acusarlo de absolutamente nada. Por lo tanto, esta contratación que no me sorprendería a mí que haya sido cabildeada por él mismo apunta a, digamos, dos franjas. Una, la de vendernos la idea de que Víctor Gómez Casanova no está bien económicamente, necesita emplearse y por lo tanto la conclusión lógica de esa realidad es que, bueno, pero si él está mal económicamente, si él necesita emplearse, entonces su paso por el Estado lo dejó más pobre. Ese hombre no robó nada. Y lo otro es que nos remite a ese Víctor Gómez Casanova de imagen prístina. Aquellos tiempos dorados para él en los cuales la gente le veía como un joven promisorio y de mucho futuro en la comunicación de República Dominicana. Esa es, desde nuestro punto de vista, la gran jugada política de Víctor Gómez Casanova, convencernos de que económicamente él no está tan bien como pensamos y que, por lo tanto, su paso por el Estado no significó beneficio económico mal habido para él. Ser solar es la solución definitiva para que te liberes del pago de la factura eléctrica. Llama ahora al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una solución para toda la vida. Descubre que sacarle provecho al sol va más allá de disfrutarlo. Un simple día soleado en la playa con Ser Solar. Expertos en soluciones de paneles solares para casas a nivel doméstico, residencial y empresarial. También puedes entrar a sersolar.com. El mayor general Eduardo Alberto Ten, que es el director de la Policía Nacional, acaba de darnos la buena noticia de que ya no tendremos retenes en las calles y que, bueno, es una noticia sumamente positiva porque ayuda a ahorrar algo que nosotros los dominicanos no solemos tener en nuestro top of mind y que es, de hecho, algo que vale más que el dinero. Me refiero al tiempo. Estos benditos retenes nos van a ahorrar segundos, minutos, horas, que si usted comienza a sumárselo de cara a cada dominicano, caerá en cuenta en que con esta decisión el general Ten nos está ahorrando millones de horas, como bien él dice, a gente seria, a gente honesta. Pero esto, y con esto no estoy buscándole la quinta pata al gato y no estoy diciendo que no existe una buena intención detrás del general. No, 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 no. Pero también tenemos que, tras el análisis, llegar a exponer ante ti qué hay detrás de esto. Porque, en efecto, hay una maniobra que está circunscrita al juego de poder. ¿Y qué es lo que pasa? El general Ten ha sido víctima, desde que asumió como director de la policía, de ataques. Ataques. Yo no recuerdo, y sé que, digamos, lo dije hace un tiempocito, no recuerdo que nombramiento alguno de director o jefe de la policía haya desatado tanto revuelo como la designación del general Ten. Pero ese revuelo no fue contingente, no fue algo aleatorio. Señores, ese revuelo fue, digamos, teledirigido porque, caramba, es una posición de poder. A ver, yo desconozco qué es lo que tiene la Policía Nacional a nivel de la dirección, que es un cargo tan apetecible. Pero digo, desconozco, poniéndome bruto intencionalmente. Pero, señores, esto que ha hecho Ten no es más que un contraataque. Precisamente a ese grupo dentro de la Policía Nacional que inmediatamente él asumió, le declaró la guerra. Es más, corrijo, voy más lejos. Ese grupo, desde antes de Ten poner un pie en el palacio de la Policía Nacional como director de la misma, ya le tenía la guerra montada. ¿Y qué es lo que pasa con los retenes? Señores, en los retenes también hay una búsqueda. De esos retenes, de los cuales nosotros como ciudadanos civiles hemos sido víctimas durante años, detrás de eso, detrás de ese ejercicio cultural de mojarle la mano a unos cuantos policías, hay una búsqueda de la que se benefician coroneles y generales. Y cuando Ten anuncia que no habrá más retenes, le está dando un duro golpe a los intereses de esos generales, de esos coroneles que se la estaban buscando, pero que son los mismos que están agrupados internamente en la policía y que le habían declarado la guerra. Por eso es que digo que amén de la buena intención del general es también un contraataque. Y digo que es visible una buena intención porque cuando Ten anunció esto, utilizó dos argumentos que demuestran que él está aterrizado en ese tema. Ten habló del tiempo que nos ahorra como civiles, pero Ten también habló de lo inviable y estúpidos que son esos retenes. porque en verdad esos retenes sirven incluso para alertar a los delincuentes porque concentran policías y ellos incluso viendo de lejos el tapón y dos o tres policías saben que ahí hay un reten. ¿Y qué hacen? Bueno, pues se van de esa zona y hacen sus cosas en otro lugar. Pero además los retenes tenían una gran falla logística y es que eran predecibles y eran predecibles porque los policías todos los días a la misma hora se colocaban en un lugar X y al ser sistemáticos pues ya tenían una agenda que el delincuente se la conocía. La lógica de los retenes mandaba a que fueran al azar, a que los delincuentes no supieran dónde la policía se iba a colocar un día X, pero ni siquiera eso hacían. Por lo tanto, no eran operantes en lo más mínimo en cuanto a erradicar o contribuir a erradicar la delincuencia, pero se hacían. ¿Y por qué se hacían? Bueno, porque había un interés económico detrás de los benditos retenes. La verdad sea dicha. Y el general Ten con este anuncio acaba con dos cosas. Un malestar para los civiles y una búsqueda que tenían los generales que le habían declarado la guerra. Esa es la realidad. Eso es lo que existe detrás de este anuncio positivo y con el cual estoy muy contento de la eliminación de los benditos, por no decir otra cosa, los benditos retenes. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Está abierta de lunes a domingo y está prácticamente en todo el casco urbano y expandiéndose en todo el país muy pronto también en Puerto Plata. Empresario dominicano, no esperes a que una situación inesperada te dé a entender de la peor manera posible la necesidad y la importancia de que tu empresa esté blindada jurídicamente. Y para protegerla, llama a los expertos del Derecho Jurídico Corporativo CEPROJUR. Número en pantalla ahora mismo. Y si llamas referido por nosotros, tendrás un 20% de descuento. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. El presidente Luis Abinader habló y lo hizo de una manera intrigante porque no anunció, no le dejó saber a la ciudadanía cuál era ese gran tema que él iba a tocar en su alocución. Algo que yo critiqué enérgicamente en un comentario que hice en nuestro programa de radio donde se cae el show. Ahora ya sabemos que el anuncio que tenía que hacer el presidente Luis Abinader se corresponde con una, digamos, con una promesa que él había hecho en campaña, una promesa que recordó en su discurso de toma de posesión y digamos que al final del día termina cumpliendo porque es el anuncio del final del polémico contrato del PAE Sombra. Recuerdan ustedes que nosotros habíamos revelado hace ya un par de meses que la más poderosa familia de República Dominicana estaba detrás de ese contrato, de esa, digamos, de esa modalidad de pago, de compromiso de pago del Estado Dominicano. Bueno, pues de repente el presidente Luis Abinader nos hace saber que llegó a un acuerdo, un bajadero en el cual el Estado se compromete a pagar de inmediato 410 millones de dólares de unos 1.900 y pico de millones que quedaban pendientes. En teoría, el Estado se está ahorrando unos 1.500 millones de dólares. Carlos Peña ha criticado el contrato señalando que simplemente le hemos dado 410 millones de dólares a todas las partes a nivel comercial que tienen que ver con ese contrato. Sin embargo, quiero concentrarme en la parte política, más que en el tema de si el negocio que hizo el presidente fue bueno o no. El punto aquí es que ya no existirá en lo adelante un compromiso entre el Estado Dominicano, la empresa y la poderosa familia que tenía que recibir o que tenían que recibir ese dinero. Y a raíz de eso, fíjense cómo los leonelistas, los miembros de la fuerza del pueblo, han salido a, digamos, aclarar que eso del peaje sombra no tenía que ver con ellos. Han salido a decir que ese tema se corresponde al gobierno de Hipólito Mejía. Pero también hay que recordarle a ellos que fue Freddy Pérez y que fue en el gobierno de Leonel Fernández, el segundo gobierno, donde ese contrato se puso en marcha. Luego Danilo Medina hizo una mague con el asunto, pero dejó eso igual. Ha sido Luis Abinader el que ha decidido sacarle capital político a esto porque es un contrato que no gozaba de la empatía del pueblo dominicano. Digamos que momentáneamente, en ese sentido, Luis Abinader se casó con la gloria. Pero ¿dónde está el asunto? Señores, el asunto está en que esto representa un golpe al legado de Leonel Fernández. Por el simple hecho de que ese contrato se puso en marcha en su segundo gobierno. Y una de las maneras en la que tiene, digamos, un político para comenzar a atacar a otro es precisamente haciendo cosas que desmonten lo que se conoce como su legado. Pero usted me dirá, pero qué bendito legado si se trata de un contrato criticado. El legado está en la construcción de la autopista. Me captan. Es la oposición o cualquier elemento opuesto a Leonel Fernández el que se encarga de resaltar la naturaleza del contrato. Y en el momento que Luis Abinader decide prescindir de ese contrato, lo que sale a flote no es el beneficio de la construcción de la autopista en sí. No, lo que sale a flote es el compromiso que muchos tildan y etiquetan de oneroso de cara a los intereses del Estado. Y es ahí donde se da el golpe al legado de Leonel Fernández. Y a eso tenemos que sumarle que Manuel Esqueda Guerrero, que fue el abogado que llevó a cabo la investigación para determinar determinar y sacar a la luz pública todos los acuerdos que digamos que estructuraban ese contrato. Ese mismo abogado, Manuel Esqueda Guerrero, ahora está hablando de sanciones a nivel civil y penal para todos los elementos involucrados en la confección del mismo. Pero yo imagino que don Manuel Esqueda Guerrero se está refiriendo a los elementos políticos que participaron allí. Pero eso último es más delicado, porque si a eso vamos, en efecto pudiesen terminar involucrados funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía. Porque si criticamos la puesta en marcha, lo cual me parece lógico, tenemos que criticar también el punto de partida, que fue donde se armó todo en el gobierno de Hipólito Mejía. Ahora bien, la gran realidad es que Leonel Fernández es quien carga con todo esto, porque a ese contrato se le hicieron adendas en el año 2005 y en el año 2008. Todo para hacer causa común y hacerse el simpático Leonel Fernández de la familia más poderosa de República Dominicana, que no es, no es la familia Bichini. Y ya he hablado de esta familia en cortes anteriores, pero ya está bueno de buscarse problemas. Dejémoslo ahí.